El combo nace como una reunión de diferentes músicos que estábamos trabajando con el candombe en la vuelta, tanto de la candombe, Radio Palermo Ventolera, Los Cuerpos, Trabajo de Miga, Chabela, La Calenda, el extraer a algunos de los músicos referentes de esas bandas, y bueno, sacarle jugo y tener en la semana un día fijo donde se puede venir a tocar, a hacer temas de autores nacionales y algunos covers también. Bueno, este 2018 nos agarra, tocando todos los miércoles acá, que eso es como el motor, es como lo que nos va llevando... ¿Acá dónde? Acá en Río. En Río Sarmiento y la Rambla, frente a la playa Ramírez, atrás del gusano loco, frente al parque. Hace tres años que arrancamos, conocer gente nueva, músicos nuevos, gente que no tenía idea de que esta parte del candombe, que no es solamente de las llamadas y las comparsas en el concurso oficial, también se puede experimentar. Y bueno, se ha abierto un abanico y por suerte es un lugar de encuentro donde cantidad de músicos vienen a bailar, a cantar y a tocar. Lo que tiene la jam justamente es que siempre está la incertidumbre de lo que va a pasar y de cómo va a ser esa música, por más que de repente sea la misma música que tocaste el miércoles pasado, aunque vayan variando, cuando van variando los integrantes, se da que van teniendo condimentos nuevos y siempre es una sorpresa de la música que va a suceder, por más que conozcamos el tema y seamos los mismos, o sea, ni hablar cuando cambian los integrantes. En la batería tenemos a Mateo Tonelo, en el tambor piano Diego Paredes, repique Johnny Neves, tambor chico quien les habla Leroy Pérez, guitarra Alejandro Luzardo, bajo Rodrigo Calzada y en el saxo Leo Méndez. Generalmente hacemos dos vueltas, la primera con los integrantes que te nombré y después en la segunda tocamos un tema para romper el hielo nuevamente y empezamos a invitar, a llamar y siempre hay amigos músicos conocidos que se prestan para venir a gozar, a intercambiar música.